En el nombre de Jesús Que en Él nada es imposible Veo en ti, no eres hombre para mentir Quienes son tus promesas Dios, con paciencia esperaré Veo en ti, no eres hombre para mentir Quienes son tus promesas Con paciencia esperaré Este es el año de Marte ofrece Gracias por hablarnos Espíritu Santo En el nombre de Jesús, amén y amén Efesios 1, 17 al 23 dice así Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento Esta es la única manera verdaderamente De tener la comprensión de Dios Cuando Dios nos da a nosotros El espíritu de sabiduría Y de revelación en el conocimiento De Él y dice en el siguiente versículo En el versículo 18 dice Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepamos cuál es la esperanza Al que Él nos ha llamado Y cuáles son las riquezas De la gloria de la herencia en los santos O sea la herencia que nosotros tenemos Es algo tan extraordinario Que usted no se puede ni siquiera Comenzar a imaginar Que Dios le transfirió a ustedes No solamente sus recursos Sus habilidades Sino que usted le dio su nombre El nombre Dios te dio un nombre Para que vos puedas usarlo Y en ese nombre Tenés un poder y una autoridad Tan tremenda Que vos podés causar una revolución Y estragos en las tinieblas Por eso dice en el siguiente versículo Y cuál es la superminente grandeza De su poder ¿Para quién? Para con nosotros Los que creemos Digan conmigo Los que creemos Tenemos Un superminente Poder En nosotras Usted tiene que entender Que ese poder Es para usarlo Y dice la palabra Los que creemos Operamos ahora Según el poder de su fuerza Ya no es con tu fuerza Ya no es con tu estrategia Por eso nosotros vivimos Nuevo nivel espiritual La vida del espíritu es Entender quiénes somos Y cómo usar la autoridad Que Dios nos dio Y en el versículo 20 Dice La cual operó en Cristo Resucitándole a los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Y luego nos dice En el 21 Y le puso Sobre todo Principado y autoridad Y poder Y sobre todo ¿Qué cosa? Sobre todo nombre Le puso a Jesús No solo en este siglo Sino también en el venido Y atienda Cuando Jesús lo estableció Sobre todo nombre ¿Qué le dice En el siguiente versículo? Y sometió Dice Sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y le dio por cabeza Sobre todas las cosas ¿A quién? A la iglesia La iglesia Tiene la autoridad Hoy día Sobre todo nombre Que se menciona En este siglo Y en el venidero Usted es una persona Sumamente peligrosa Digan conmigo Estoy armado Y soy peligroso Aleluya Cuando usted entiende Que usted Hoy día Tiene un poder Extraordinario En usted Usted va a empezar A hacer una revolución En su vida Por eso Vamos a Marcos 16 Versículo 15 al 20 Y es lo que hoy Vamos a hacer Mira lo que dice Marcos 15 Y le dijo Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura Y dice El que creyera Y fuera bautizado El que creyera Y será salvo Más el que no creyera Será condenado Y en el siguiente Versículo Y esta señora Seguirá a los que creen En mi nombre En mi nombre ¿Qué van a hacer? Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Wow Echarán En el nombre de Jesús Usted tiene un poder Tan extraordinario Y el problema Es que No usamos Ese nombre Esas luchas espirituales Se solamente Tiene que entender Cuando usted Activa El nombre De Jesús Por eso Que Dios Le transfirió A usted Ese nombre Tan poderoso Y dice En el versículo Siguiente Miren lo que dice Tomarán Tomarán en las manos Serpiente Y beberán Y si vivieran Cosas mortíferas No le harán daño Sobre los enfermos Pondrán su mano Y que va a ocurrir Se sanarán Y dice Y el Señor Después que los habló Fue recibido Arriba en el cielo Y se sentó A la diestra De Dios Y en el 20 Dice Y ellos Ellos Como nosotros Saliendo Predicaron ¿Dónde? En todas Partes Ayudándoles El Señor Y confirmando La palabra ¿Con qué? Con las señales Que les seguían Digan conmigo Las señales Me siguen Decirle que Estalado Las señales Te siguen Cuando vos Entendés El poder Que tenés En el nombre De Jesús Porque en mi nombre Ese nombre No lo puede Usar cualquiera Dice que Cuando fueron liberados Unos hombres judíos Quisieron hacer Una liberación Y el demonio El espíritu Que estaba En este personaje Dice A Pablo Le conozco A Pablo Le conozco A Jesús Le conozco Pero vos ¿Quién sos? Entonces Cuando vos Sabés Quién sos Y tenés La autoridad De Cristo Porque se te Transfirió Este poder Cuando viniste Al reino De Dios Y fuiste Trasladado Al reino Del hijo Amado Saliste De las tinieblas Pasaste La luz Te comprometiste Con Dios Dios Te transfirió Ese nombre Y dice En Hebreos 2 Que Dios Jesús mismo Ahora Da testimonio A toda la congregación De que Él Nos comparte Ahora su nombre Con nosotros Yo tengo El nombre De Cristo Y tengo La autoridad De Cristo Para sanar Liberar Echar fuera Demonio Y todo espíritu Y todo espíritu Que viene A destruir Mi familia Por eso Usted no puede Dejar De orar Tenemos que Seguir Orando Predicando Y el que cree Señales Le van a Seguir Y Cristo Mismo Va a Confirmar Su palabra En cada Acción En cada acción Que vos Hacés Entonces Lucas 24 49 Dice Así Lucas 24 49 Y aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que Se hay Investido De que De poder Desde lo alto Hay un poder Que viene Desde lo alto Ese poder Es la confirmación De tu identidad Y la autoridad Que Cristo te da Para salir Y someter A todo espíritu Que se levante Contra tu vida Tu familia Sea droga Alcohol Vicio Divorcio Infidelidad Lo que quiera Venir contra tu casa Vos tenés El poder En el nombre De Jesús Usa el poder Usa el nombre De Jesús Amén Entonces Por eso que Nosotros entendemos Que el Señor Nos transfirió A nosotros Ese nombre Maravilloso Y vamos rápidamente A el libro De Éxodo Para que ustedes Vean Uno de los mandamientos Dice el Señor Cuando le empieza A dar Los mandamientos Le dice No tomarás Mi nombre En En vano Que quiere decir eso Que No tomarás Mi nombre En vano Quiere decir Que no tengas El nombre De Dios En vano En tu vida Que en vano Que no lo uses No es simplemente Hablar La palabra Dios O decir algo En vano No Es no tomar En vano Cuando Dios Te transfiere Su nombre Es para que Lo uses Aleluya Por eso Por eso Cuando entramos Ahora En el conflicto Usando El nombre Dice En Éxodo 17 Cuando Israel Se iba Para poseer Lo que Dios Le estaba dando El enemigo No quería Que ellos Posean Por eso No puedes Vivir en tu Estado de Plenitud Porque no Entendés Que Cristo Te transfirió Su nombre Te transfirió Su autoridad Y te transfirió Su poder Para que En el nombre De Jesús Empieces A avanzar A poseer Todo lo que Dios Te dio Dios Te dio Tu familia Dios Te dio Tus vecinos Dios Te dio Tus amigos Dios Te dio La salud Dios Te dio La paz El enemigo Viene Para robar Hurtar Matar Y destruir Tener un enemigo Que tenés Que enfrentarle En el nombre De Jesús Y dice La Biblia En Éxodo 17 Versículo 8 Cuando ellos Iban Para tomar Posesión Y dice La palabra El Señor Entonces vino Amalek Y peleó Contra Israel En Rephidim Digan conmigo Amalek Es mi enemigo Y le dijo Moisés A José Escógenos varones Y sal a pelear Contra Amalek Mañana Y yo estaré Sobre la cumbre Del collado Y la vara De Dios En mis manos Entonces lo primero Que Moisés Hace cuando encuentra Una oposición Que es Dice Escógenos varones Y sal a pelear Ahí está la clave Todo varón Tiene que defender Su hogar Los varones Tienen que ponerse Las pilas Y empezar A tomar autoridad Sobre todo espíritu Que viene sobre Tu familia Amén No puede dejar Que la mujer Es la que ore Que la mujer Sea la que haga Tenemos que estar Guerreando No te podés Quedar pasivo Viene un problema Y al problema Le mirás Y crees que el problema Se va a desaparecer No El problema No te va a desaparecer Porque lo que Cristo Está buscando Es que esas señales Te sigan Y el confirme Su palabra Y la gente vea En vos El poder de Dios Dios tiene que revelar Su poder en la tierra A través de tu vida Y dice la palabra Del Señor En el siguiente versículo E hizo José Como le dijo Moisés Y ahí está la clave Entender que cuando Yo activo En obediencia A la voluntad de Dios E hizo José Como le dijo Moisés Señores Si José Tomó la aposta No fue un producto De la casualidad Fue porque José Era un guerrero Fue porque José Entendió que Moisés Le transfería autoridad Es porque José Anhelaba ver La voluntad de Dios Y que el reino De Dios se establezca En la tierra Y dice que José Hizo como le dijo Moisés Y se fue a pelear Contra Amalek Y Moisés Y Aarón y Or Subieron a la cumbre Del collado Entonces hay dos Equipos aquí Los que salen La infantería Y los que oran Y están allá También arriba Peleando todo el tiempo Por eso Que la iglesia No puede Dejar de orar La iglesia No puede Dejar de orar Tenemos que seguir Orando en el nombre De Jesús Esos espíritus Vienen para enfermarte Para deprimirte Las cosas No es que Simplemente ocurren Por un producto De la casualidad Hay una conquista Espiritual Que se tiene que dar No de valde Dios te transfirió El poder Para echar fuera Demonios Para sanar enfermas Para imponer las manos Y para que la gente Reciba el bautismo En el Espíritu Santo La habilidad de Dios Para ejecutar su propósito En la tierra Y ser testigo aquí Hasta lo último En la tierra No en vano Dios te dio Todo eso Amén Entonces Dice la palabra Miren en el siguiente Versículo En el 11 Y sucedía Dice Y sucedía Que en cuanto Alzaba Moisés De su mano Israel ¿Qué pasaba? Prevalecía ¿Qué quiere decir eso? Que cuando empezás A orar La iglesia prevalece La oración baja Miren lo que dice Más cuando él Bajaba su mano Prevalecía ¿Quién? A Malek Ahora Imagínese Dios está contemplando Para él es muy fácil Venir y poner una bomba A Malek Y destruirle totalmente A Malek Pero ¿Qué es lo que Dios estaba enseñándonos A nosotros En todo el proceso De la conquista Es entender Que nosotros Estamos desarrollando Autoridad Y habilidad De Dios en la tierra Él quiere transferirnos A nosotros Su autoridad Y su habilidad Para que usted Entienda Que usted va A co-gobernar Con Cristo Este planeta Y el universo Usted es co-heredero Con Cristo Está co-sentado Con Cristo En los lugares celestiales Él sometió Todo bajo tus pies Y te dio a ti Su nombre Para que lo use Y entiendas Quien vos sos Vos sos Una persona Muy importante No bajes tu guardia No bajes tu guardia No bajes tu guardia No bajes tu guardia Es guerra Guerra En el nombre de Jesús Usted tiene que comprometerse No puede vivir Una vida pasiva Venir y decir Señor bendíceme Bendíceme Dios te bendice Pero te unge Para que uses El poder Y la autoridad Y desarrolles Los músculos espirituales Que vos tenés Y echar fuera En el nombre de Jesús Tenés que convertirte En un guerrero Decirle que Este lado Sea un guerrero Una guerrera Cuando bajamos Cuando bajamos Dice Bajaba su mano Quien prevalecía Amalek Digan conmigo En Paraguay Amalek No va a prevalecer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Entonces tenemos que entender Que el nombre de Jesús No es simplemente Para cualquier cosa Para echar Para sanar un enfermo Es para echar fuera Toda corriente espiritual Que se levante En contra del Paraguay Y dice en el siguiente versículo Mire Y las manos de Moisés Se cansaban Dice Señores Por eso es importante Una célula Hay veces que nos cansamos Todos nos cansamos Yo me canso Usted se cansa Pero que tenemos Gente que esté Orando por nosotros Gente que nos esté Apoyando en oración Cuando vos te cansas Otro se para Y se pone a tu lado En el nombre de Jesús Amén Aleluya Dice Se cansaron La mano de Moisés Dice Por lo que tomaron Una piedra Y la pusieron Debajo de él Y se sentó Sobre ella Y Arón y Ur Sostenían sus manos El uno De un lado Y el otro Del otro Así hubo en sus manos Firmeza Hasta que se puso El sol Entonces Miren lo que dice En el siguiente versículo Y Josué dice Que hizo Deshizo A Malek Y a sus pueblos A filo de espada A Malek Es un espíritu Que se levanta Para que Trate de impedir Que vos llegue A tu objetivo Para que vos llegue A tener una familia En bendición Para que vos llegue A tener paz No te acomodes Nunca Hasta el último Día que expirás Digan conmigo Yo no muero Yo expiro Amén Cuando vos expirás Entregar al espíritu Hasta ese día Vos tenés que seguir Prevaleciendo Tenés que seguir Guerreando En el nombre De Jesús No podés Dejar de orar Dejaste de orar Y quien prevalece Decirle que Estaba Orar Por eso Cuando cantamos Y oramos Con el espíritu Que tenemos Venimos a cantar Pero cuando venimos A cantar Que hacemos Guerra De un grito De júbilo De un gloria A Dios Gloria a Dios Ahí a Malek Te va a hacer Un zarambí A Malek Te va a hacer Lo que él Quiera Y te va a tener Ahí distraído Con cualquier Tontería Con cualquier Pavada A Malek Te va a tener Por eso Dice que tenía Josué Ahí estaba Moisés Con Ur Y estaba también Con Caleb Allá arriba Prevaleciendo Esa oración Y no puede Dejar de orar La iglesia No puede Dejar de orar Y dice Y Josué Deciso a Malek Y su pueblo Y versículo 14 Y Jehová Dijo a Moisés Escribe esto Para memoria En un libro Y di A Josué Que raeré Del todo La memoria De Malek Desde debajo Del cielo Y Moisés Edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Nisi Aleluya Jehová Nisi Jehová Es nuestra bandera Mi querido Él Usted está En un ejército Digan conmigo Soy parte De un ejército Y en el versículo 16 Dice Y dijo Por cuanto la mano De Malek Se levantó Contra el trono De Jehová Jehová Tendrá guerra Con Malek De generación En generación Que quiere decir Esta generación Tiene Dios tiene guerra Contra Malek Aleluya Esta generación Está peleando Contra Malek También Así que Amalek Es lo que Se opone A que vos Alcances Tu diseño Y tu propósito Y tu propósito Mis queridos hermanos Tenemos que entender Que no De mal de Dios Te da el poder Y la habilidad De Dios En el nombre De Jesús Ahora quiero entender Que dicen Apocalipsis 22 4 Miren Vos perteneces Al Y verán su rostro Y su nombre Estará en sus frentes Cuando vos entiendas Que el nombre Dios te puso Su nombre A vos Quiere decir Que vos sos Pertenecia De Dios Digan conmigo Yo le pertenezco A Dios Yo tengo El nombre De Dios Por eso Jesús mismo Nos dice Que el Nos transfirió Mi queridos hermanos Y dicen Primera de Juan 5 13 Que nos piden Aquí Primera de Juan 5 13 Estas cosas Os he escrito A vosotros Que creéis En el nombre Del Hijo De Dios Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Y para que creáis En el nombre Del Hijo De Dios Entonces tenemos Que creer En ese nombre Cuando usted Se presenta Y alguien Le manda A usted Un general Vaya Mi nombre Señor Oficial Dice Me manda El general Fulano De tal Eso Representa Autoridad Vos tenés La autoridad De Dios En la tierra Él sometió Todas las cosas Bajo tus pies Amén A vos no te manda Un general Cualquiera Es Jehová De los ejércitos Que cuando se levanta Malek Se levanta Contra el trono De Dios Y vos representas La autoridad Y el poder De Dios En la tierra Claro Se levanta Una enfermedad Y vos le decís Enfermedad Por favor Bienvenida A mi casa Cuantos quieren Que la enfermedad Entra en su casa Nadie Tengo el poder Para echarlo Fuera En el nombre En el nombre De Jesús Porque yo Creo En ese nombre Porque si no Va a tener que esperar Que cada vez Oren por vos Amén Entonces Ora por mí Por favor Ora por mí Por favor Ora cada vez Ora vos Ora Usa la autoridad Que Dios te dio No deje que alguien Más tenga el privilegio De usar la autoridad El poder Para eso tenés que Creer en ese nombre Dice en Hebreos 2 12 Al 14 Mire Diciendo Anunciaré a mis hermanos Tu nombre En medio de la congregación Te alabaré Dice Y dice Y otra vez Yo confiaré en el Porque Dios confía En nosotros Porque nos dio su nombre Cuando Dios te transfiere En su nombre Es porque confía De vuelta La falla del primer Adán Fue un fracaso De la humanidad Pero ahora En Cristo Ya no hay probabilidad Tenemos todo Para ganar En el nombre De Jesús Y he aquí Yo los hijos Que Dios me dio Entonces anunciaré Tu nombre Dice En Colosenses 3 17 Rápidamente Mira lo que dice Colosenses 3 17 Hallelujah Dice Y todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacerlo todo Dice En que En el nombre de Jesús Hallelujah Todo lo que hago Lo hago en el nombre de Jesús Me voy a trabajar Lo hago en el nombre de Jesús Me voy al maño Me voy en el nombre de Jesús Porque en su nombre Estoy sano En su nombre Estoy bien Cuando como Lo hago en el nombre De Jesús Todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho Hacerlo en el nombre de Jesús Porque dando gracias a Dios Por medio de Él Gracias Señor porque me transferiste Me sellaste tu nombre aquí Y el enemigo no me va a venir a engañar Yo sé quién soy y a quién pertenezco Quién me compró con su sangre preciosa Quién me lavó y me redimió Y me dio la investidura Para echar fuera de generaciones Generación Amalek Y no va a prevalecer Amalek En Paraguay y se va Fuera en el nombre de Jesús Aleluya Todo lo que hacéis dice Ahora Filipenses 2.9 Al 11 miren lo que dice ahí Por lo cual Dios también lo exaltó Hasta lo sumo y le dio que cosa Un nombre que está Sobre todo nombre Ese nombre Dios te transferió Y para qué te dio ese nombre Dios a vos Por qué posicionó ese nombre tan alto Arriba de todos los sistemas De enfermedad Dolencia Miseria Pobreza Oposición Amalek Bomballera Todo espíritu inmundo Lo que sea Allá arriba está un nombre Dice Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De lo que está en el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Para qué Para que en el nombre de Jesús Se sujete Toda rodilla Se arrodille La miseria Se arrodilla En el nombre de Jesús Tenés poder Pero tenés que usarlo Y generamos la sinergia Cuando nos unimos Señores Uno puede estirar Cinco mil kilos Dos Quince mil Tres Cuarenta mil kilos Así que cuando unimos Tres La gloria El poder Va aumentando Y se genera una sinergia Cuando oramos Esto se intensifica De una manera tremenda Por eso todos Tenemos que participar No podemos quedarnos Sentados y mirando Que Amalek Se burle de nosotros Que Amalek Siga oprimiendo Paraguay Nunca más Y dice en el versículo siguiente Mira lo que dice Y toda lengua Cuando se arrodilla La gente va a ver Quien verdaderamente Tiene el poder Toda lengua Dice Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios el Padre ¿Por qué En tantas naciones No entendieron esto? Porque prevaleció Amalek Bajaron los brazos Empezaron a acomodarse Vino la bendición Vino el acomodo Vino la prosperidad Ya estaba todo Muy bien Se solucionaba Con cualquier pastillita Cualquier cosita Y ya estaba todo bien Y no había tantos problemas Entonces ya No podemos señores Tenemos que seguir Todos los días Hasta el último día Que expirás Vos no morís Expirás Tu vida se activó Y te fuiste con el Señor Amén Este cuerpo Lo usas en este tiempo Y este cuerpo Te tiene que servir Y no te pierde Dominar a vos Este cuerpo Este cuerpo Tiene que sujetarse A la autoridad Del poder de Cristo En el nombre de Jesús Aleluya Entonces entendemos Para que es el nombre Para que toda rodilla Se doble en el nombre De Jesús No hay diablo No hay principado Que se pueda levantar Contra un hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios Tenemos aquí? Aleluya Digan conmigo Digan conmigo Yo soy Un hijo de Dios Tengo el poder Y lo voy a usar Y lo voy a usar Y en el nombre de Jesús Hecho fuera Toda potestad De las tinieblas Fuera de mi vida Toda enfermedad Fuera de mi vida Toda miseria Fuera de mi vida Espíritu Amalek Fuera de mi vida En el nombre de Jesús Se arrodilla ahora En el nombre de Jesús La gloria sea para Dios Amén Aleluya Es tiempo de una mayor fe Estoy totalmente seguro Y voy plenamente confiado Que recibiré Lo esperado Creaste lo que no existía Pasó el poder de tu palabra No hay nada imposible Para Dios Si es verdad Salta Creo en ti Tú eres hombre para mentir Que eres son tus promesas Dios Con paciencia esperaré Es tiempo de una mayor fe ¿Dónde está el Sabucay de Paraguay? Estoy totalmente seguro Soy plenamente confiado Que recibiré Y recibiré Lo esperado Lo esperado Creaste lo que no existía Es todo el poder de tu palabra Es todo el poder de tu palabra No hay nada imposible Para Dios Creo en ti Creo en ti Creo en ti No eres hombre para mentir Fieles son tus promesas Dios Con paciencia esperaré Es tiempo de una mayor fe ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, sencillo! Abro mis ojos para ver ¡Aleluya! ¡Aleluya! Abro mi corazón para creer Lo que de ti recibiré Creo en ti Creo en ti No eres hombre para mentir Fieles son tus promesas Dios Con paciencia esperaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! Creo en ti No eres hombre para mentir Fieles son tus promesas Dios Con paciencia esperaré Es tiempo de una mayor fe ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!